Otra de las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal plantea la prohibición de consumir drogas en espacios públicos, una norma cuyo incumplimiento sería sancionado con privación de la libertad de entre uno y tres años. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional revisa alrededor de 16 reformas al Código Orgánico Integral Penal que fueron enviadas por el Ejecutivo. Una de ellas plantea la prohibición del consumo de drogas o sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos. Que se lo pueda hacer exclusivamente en los domicilios, es decir, que si una persona está aportando de acuerdo a la tabla que está vigente para uso personal fuera de su domicilio y sujeto a la sanción que establece el Código Orgánico Integral Penal. Esto es cuestionado por el legislador del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Luis Fernando Torres. Dice que el mecanismo de sanción no sería el adecuado. Ha llevado a que tengamos varias reformas. A decirle al secretario técnico de drogas, Rodrigo Suárez, esta reforma pretende reducir los espacios para el consumo y vincular en la aplicación de las mismas a los gobiernos autónomos descentralizados, pues la sanción sería de uno a tres años. La regulación de los espacios públicos es una competencia de los municipios. La tabla vigente de drogas determina valores para el consumo y el expendio. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, en cuanto a consumo, 10 gramos y expendio, 1 gramo. Pasta base de cocaína, consumo 2 gramos y expendio de 0 a 0.1 gramos. Cloridad de cocaína, consumo 1 gramo y expendio mínimo de 0 a 1 gramo. Karen Aro, TC Televisión.